Este martes se ha aprobado una moción en el Congreso sobre la ley de muerte digna que el gobierno quiere aprobar en el mes de marzo. En esta moción se pide que el gobierno se comprometa expresamente a no regular, a no aprobar la eutanasia en España, cosa que el gobierno ha aceptado. Pero ojo, ahí hay una trampa. Si tomamos como ejemplo la ley andaluza, sobre la que el gobierno se va a basar para elaborar la ley nacional, podemos ver cómo se admiten prácticas eutanásicas y cómo va a permitir que en España se puedan dar casos como el desgraciado caso de Luana Englaro, a la que se le retiró la sonda de alimentación y la vía de hidratación. Creemos que la intención de unión del pueblo navarro es buena, pero ineficaz. Por otra parte, el Partido Popular ha dicho que esta ley es innecesaria, que no la creen necesaria, dado que ya existe la ley de autonomía del paciente, que regula todo este contenido y además el código deontológico médico. Estamos de acuerdo, pero ojo con el Partido Popular, porque por ejemplo en Andalucía mantuvo una postura un tanto incoherente. Apoyó la ley, pero luego pidió que los médicos pudieran objetar a ella. ¿Cómo es posible? Si uno aprueba una ley y la da por buena, no se concibe que luego contemple la posibilidad de que un médico pueda rechazar su práctica. Ahí hay algo que no nos cuadra y por eso hemos pedido al Partido Popular y también a Unión del Pueblo Navarro sentar reuniones para explicarle, para avisarles que por favor miren con muchísimo cuidado y muchísimo detalle la letra pequeña de esta ley y darle los argumentos científicos por los que creemos que esta ley no debe ser aprobada.